Tú nunca sabrás por todo lo que tuve que pasar Para poder llegar a esta ciudad dejando todo atrás Quiero caminar, toma mi mano y muéstrame el lugar Aunque la noche se quiera acabar Mañana es otro día nuevo en mi vida Y aunque estoy muy lejos Resiento que me encuentro en el preciso momento y lugar Donde tengo que estar Solo quiero volar lo más alto que pueda Para poder soñar, sentarme en una estrella Así podré cantar lo más fuerte que pueda Para hacerme escuchar tan lejos como quiera Tú nunca sabrás por todo lo que tuve que pasar Para poder llegar a esta ciudad dejando todo atrás No voy a dejar que se me escape esta oportunidad Y desde hoy nada me detendrá jamás Porque esto es todo lo que quiero Solo quiero volar lo más alto que pueda Para poder soñar, sentarme en una estrella Así podré cantar lo más fuerte que pueda Para hacerme escuchar tan lejos como quiera Si me quieren cambiar No los voy a escuchar Me dejaré llevar Y aunque estoy muy lejos Hoy siento que me encuentro en el preciso momento y lugar Solo quiero volar lo más alto que pueda Para poder soñar, sentarme en una estrella Así podré cantar lo más fuerte que pueda Para hacerme escuchar tan lejos como quiera Solo quiero volar Solo quiero volar lo más alto que pueda Para poder soñar, sentarme en una estrella Solo quiero cantar lo más fuerte que pueda Para hacerme escuchar tan lejos como quiera Solo quiero volar lo más alto que pueda